Buenos días, bienvenidos a Encuentro Extra, Haití. Ha sido, es y seguirá siendo el tema principal para la República Dominicana. Estamos solo en esto. La comunidad internacional rehuye su responsabilidad, sobre todo los Estados Unidos. Como decía el tuit del presidente Luis Abinader, en que reclamaba a la comunidad internacional, en especial a Estados Unidos, y etiquetaba a los presidentes de Francia y Estados Unidos, Macron y Biden, y al primer ministro de Canadá, Trudeau. Los cominaba, les reclamaba que tienen que intervenir, que tienen que participar en la solución, que como él dijo ante la ONU, no puede venir desde dentro. No es posible ya. Entonces, uno nota que esa comunidad internacional, esquiva su responsabilidad, porque tuvieron colonias en el Caribe. Unión Europea, que también la mencionó el presidente Abinader. Y usted nota una lentitud de esa OEA tan activa en meter las narices en todas partes. Hoy voy a tener una prudencia extraña. La ONU quizás hasta se pueda un poco entender, un poco entender su actitud, porque ONU ha fracasado, fracasó a través de Minustad, de otro instrumento de ocupación en Haití, pero de forma terrible, pero tiene que actuar. Es un problema regional. Ya no solo es República Dominicana. República Dominicana porque es el vecino, tienen situaciones de agravamiento en su situación económica, de desplazamientos, y no se van a tirar al mar. Y miren que lo intentan a través de la Florida. Y Estados Unidos, de forma muy efectiva, los devuelve. Y Estados Unidos y México tienen aviones diarios devolviendo haitianos hacia su territorio. Ahora, nosotros tenemos que tomar medidas a partir de que no contamos con los demás. Estados Unidos, ni siquiera porque tiene 16 misioneros capturados a riesgo de perder la vida con exigencias de delincuentes de un millón de dólares por persona. Son 16 norteamericanos. Un canadiense. Esperaba o se esperaba hace una semana algún operativo de algún cuerpo militar o de esos que uno ve en película de parte de los norteamericanos. Y nada. Desde este lado se han adoptado una serie de medidas. Reforzamiento a la frontera, eso es correcto. La utilización de tecnología también es correcto. Pero hay algunas medidas que son discutibles. En esto hay que evitar la improvisación. Lo relativo a lo que visaba los estudiantes no fue bien comunicado. La información original fue horrorosa. Porque la impresión y lo que queda en la mente de mucha gente es de que van a ser afectados los estudiantes que estudian en República Dominicana. Como que los van a sacar. Luego se explica que a los nuevos hay problemas en los visados, en el otorgamiento de visados y parece que hay personas ahí camufladas, delincuentes, que se han filtrado o intentarían filtrarse. Eso debió explicarse bien. Lo relativo a la salud, a que solo van a ser atendidos personas de emergencia, también luce apresurado, luce improvisado. La salud en emergencia no se le puede negar a nadie. De consiguiente no hay que informar, comunicar, que solo se van a atender situaciones de emergencia. Porque tienen que ser atenderlas de emergencia. Y las parturientas, si usted tiene un control efectivo en frontera, usted corta el negocio que tienen dominicanos y haitianos de traer parturientas para parir en los hospitales. En el hospital es gratis y estas bandas se llevan en importantes sumas de dinero para motorizar aquello. Entonces, afinemos bien la puntería. No improvisemos. Esto es muy delicado. No demos excusas a algunas élites irresponsables en Haití que ahora quieren generar una suerte de conflicto entre las direcciones políticas de los dos lados. Eso lo utilizó mucho Aristide. Trataba de pelearse con nosotros para unificar dentro. Es un recurso, es un político militar desde hace muchos años. Usted escala las diferencias y el tono y unifica adentro, alegando un riesgo externo o exterior. Entonces, vamos a afinar bien la puntería. Nosotros, repito, estamos solos en esto. O tenemos que actuar como que estamos solos. Porque nosotros somos los que tenemos el problema fundamentalmente. Así que, Presidenta, afinemos bien la puntería y cuidado con improvisar. Había una licitación ahí sobre unos elementos móviles, migratorios. No sé si en las 38 provincias se van a instalar para comprobar nacionalidades. Hay que tener cuidado con esto. De tener la razón y ser los más afectados, pasar por acciones incorrectas a que nos vean como los verdugos. Como siempre se ha intentado hacer desde ámbitos políticos y comunicacionales en Haití. Mucho cuidado con eso. Luis Félix Roa, que es almirante retirado, es experto en temas de seguridad y defensa. Y en asuntos portuarios y navales. Vamos a conversar con él de esto. Maneja muy bien el tema. Tiene mucha información sobre este tema y recomendaciones que yo creo que son muy pertinentes para presente y futuro de esta situación tan delicada. Vamos a conversar y regresaremos con él en breve. Gracias.